Con mucha tristeza arrancó esta semana la Escuela 418 de nuestra ciudad. Al llegar a sus lugares de trabajo se encontraron con que fueron víctimas de un hecho de robo. Así es, estuvimos hablando con la directora de la institución, la señora Marita Córdoba, que nos cuenta, bueno, de qué manera los ladrones se les ingeniaron para entrar al establecimiento educativo y llevarse varios elementos de valor. Sí, lamentablemente, hoy cuando ingresaron al comedor, el personal se encuentra de que habían entrado a robar por una ventana lateral, habían sacado una reja, una reja que estaba murada, soldada, o sea que tuvieron su trabajo. Se metieron adentro y robaron todo. Llevaron ollas, pava, algunos cubiertos, repasadores, cuchillos de cocina, coladores, procesadora, ventilador de pie, ventilador de techo, termos, un montón de cosas más. Cuando hablabas de los ventiladores de techo, ¿se tomaron el trabajo de sacarlo? ¿Cómo es esto? Dije de techo, disculpa, de pie, uno de pie y uno en la pared. Sí, se destornicharon de romper la pared para sacarlo. Se tomaron todo el tiempo, abrieron el portón de salida del comedor del lado sur porque encontraron colgado dentro del comedor la llave del candado. Se abrieron, dejaron un banco ahí que se ve que es el que usaron para apoyar las cosas y abrieron y lo volvieron a cerrar, bien prolijitos, cerraron todo. Bueno, por lo que podemos apreciar y ver aquí, se está haciendo un relevamiento de las cosas que han quedado, lo que se han llevado y son muchas. Son muchas cosas y todo de los chicos, por ejemplo, la copa de leche, no se les pudo brindar a los chicos, o sea, no se les pudo brindar la copa de leche sentados, sí, obviamente comieron algo y al mediodía se va a dar una dieta fría. Y bueno, ya ahora voy a hacer, recién se fue la científica, estuvo la policía en el momento, todo se informó obviamente de supervisión y ahora voy a hacer la denuncia de todo el faltante que están tomando nota el personal y de ahí regional, que obviamente van a reponer porque regional siempre está, pero el tema es salir y la impotencia. Y el día de hoy que no se puede dar una comida caliente a los chicos en una dieta fría. ¿Y las clases se dictan con normalidad? Sí, todo se dicta con normalidad y los chicos van a comer, la dieta fría es algo que comen bien, pero no es lo que uno espera y viendo cómo reponer todo, porque si bien aparte las cosas industriales, no es que vas y lo compras en cualquier comercio, ese es el tema. Tiene en cuenta también el valor que tiene esto para la atención con los chicos y también lo que se ha invertido porque todavía no hace ni el año que se ha comprado y se ha reacondicionado todo esto. No, no hace ni el año, aparte estábamos muy contentos porque con un fan-in regional, el viernes justamente a la tarde terminamos de hacer colocar rejas en dos sectores que no había, externos y en una puerta de ingreso al comedor que no ingresaron por esa. O sea, como decíamos, tenemos todo cubierto y bueno, nos pasa esto y es de todos los días. El pedido es que si en la comunidad alguien sabe que le quieren vender o algo, que nos avisen, porque son cosas que no son comunes para la venta. Bueno, vino la policía, estuvo trabajando, ¿han encontrado alguna pista? Encontraron unas huellas dactilares que en el caso, nos explicaban, que en el caso de tener un sospechoso, cuando sigan con las investigaciones, podrían comparar. ¿En este sector hay cámaras? Tenemos cámaras en la escuela, pero por ahí este sector no lo toman y hay una cámara de la municipalidad también. ¿Funciona? Sí, supongo que sí, ya. El viernes pasado también habían barreteado una ventana y habían sacado un ventilador, dos ventiladores de pared de un aula. Vino la científica todo y sacaron lo de las cámaras. Pudieron sacar, pero no se ve nada. ¿Eso tampoco lo recuperaron? No, hasta ahora no, pero fue el viernes pasado. Bueno, entonces dejamos en alerta a la comunidad, para allí alguien que se solidarice pueda aportar alguna información, algún dato. Claro, porque estuvieron mucho tiempo para sacar la reja, han utilizado, golpes se habrán escuchado, salir del portón con las cosas, alguien que haya visto algo que pueda aportar algún dato, todo va a ser bienvenido.